yo lo quiero que se mi amigo mac va a experimentar el momento más aterrador de su vida bartos muchas gracias por tu pri mano que sepas que no le tengo miedo a nada ya veremos no vas a asustarme tienes que sobrevivir 10 minutos con mil arañas encima para avanzar mil arañas el de esta mañana por dos cuartos mes no way a las arañas o sea yo no me conozco yo digo yo no yo no me considero aracnofóbico pero esto me cagaría huevón a la mierda porque mac dijo que no importa cuánto me esfuerce no puedo asustarlo estás asustado ahora solo un poco un poco y este es solo uno de varios retos de miedo que más que enfrentará en el vídeo y si logra superar todos los retos de miedo ganará 800 mil dólares no les voy a mentir esto es mucho más espeluznante de lo que pensé 3 2 1 ya listo levántelo y felicidades por superar el primer reto pero mac tiene que terminar todos los retos de miedo si quiere ganar el premio de 800 mil frutas 11 yo como el primero usted me han nacido hasta donde hubieran llegado ya yo en el primero hubiera muerto un infarto ya estofado muchas gracias mano por tu sub hola bebé gracias por las fotos en el yo que soy el que te enseño el vídeo del salud en el más que tal mano cómo estás sé que no ves nada pero confía en mí sube esta rampa voy a morir porque te arrodillas tranquilo levántate está bien todo bien no 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 ok sujeta te de mí eternos ya ya puedes quitarte la venda va a hacer un salto el siguiente reto es el miedo a las alturas vas a pararte en el borde de allá desabrochas esto no estarás amarrado a nada presionas ese botón y luego vas a caer 60 metros pero sin saber cómo créeme te atraparé no puede estar loco claro que estoy temblando voy a caer desde ahí sin llevar ningún arnés ni siquiera se ve el suelo solo voy a decirte que aunque no puedas ver el suelo estás muy arriba estás loco solo tienes que desengancharte y presionar el botón que cómo está loco ese bebé va a ser la del bote la de la de Dream que voy a caer y hay algo que va a atraparme algo suavizará tu caída te lo prometo ay no ya no estás enganchado a nada se soltó ya no tiene gancho no me la creo bro no tienes que hacerlo si prefieres puedes retirarte pero tendrías que admitir tu error y aceptar que si te asustas no es cierto no bro tengo que decirte que te ves muy asustado venga si puedo 5 4 3 2 o sea convengamos que a mi servil no pueden funar y denunciar por esto así que no creo que se juegue tanto yo realmente aquí confiaría más que este me da menos miedo que el otro creo 1 suerte amigo suerte amigo 0 muy bueno pero este men ese men ya sabía ¿no? porque realmente si es que no sé cómo es caer pero si no caía de espalda se rompió una pierna tranquilamente y si se preguntan quién es mi loco amigo Mac de hecho es un concursante de un video pasado de retos y tristemente terminó perdiendo 800 mil dólares pero ahora está en el reto 3 de 6 para intentar recuperar ese dinero y ya llegamos que cosa si pero no sé el siguiente reto que me trajiste un auto barato y pusiste los 800 mil dentro como puedes ver este auto está en dirección al lago supongo que vas a querer que lo conduzca hasta el lago no eso sería peligroso como te darás cuenta no tiene acelerador obviamente no podrías conducirlo hacia el lago si que tonto soy porque pensé que podría conducirlo hacia el lago si que tonto tranquilo bro lo que haremos será tirarlo en el lago traigan la grúa Jimmy 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 esto va en serio ok ay no es cierto no no inventes ok Mac escúchame con atención cuando te dejemos caer en el lago el auto va a comenzar a hundirse y en la parte de atrás están los 800 mil dólares por los que compites divididos en 8 maletas el número de bolsas que puedas salvar de ese auto que se hunde determinará la cantidad por la que seguirás compitiendo en este video y lo que dejes atrás se hundirá para siempre esto es horrible bro no te voy a decir que tengo miedo pero creo que estoy lo más cerca posible de ese sentimiento si se nota antes de soltar el auto te voy a hacer una oferta si te rindes en este instante y admites que si te asusté te daré 100 mil dólares y ya estamos a mano si entiendo no dirá que si ni en un millón si ya lo sabía oye Nolan toma esto sabía que iba a decir eso ya lo perdí todo una vez no va a volver a pasar 3 2 1 si se puede abajo a la mierda pero el golpe ese sí es ah bueno no se sonaba pensé que se iba a golpear tiene unos 20 segundos para salir del auto antes de que se hunda en el agua ya que otra vez y rk los orto se están viendo rápido vamos vamos no madre no, no por favor no puta no mamel ¡No mames, huevón! ¡Qué mierda! ¡Ahí sí no sabe nada! Con todo el dinero del premio, en serio tiene que ser lo más rápido posible. Pero como pueden ver, no va a ser nada fácil. No sale de puta madre. Y se ahoga. No sé, huevón. Nolan, ven acá, tómala. Mac continuó salvando maleta. Tras maleta, tras maleta. Mac, estás demente. Y además de que el auto se sigue hundiendo cada vez más, lo que Mac aún no sabe es que las dos últimas maletas de dinero están sujetas con el cinturón en el asiento trasero del auto. Puta madre. Se va a morir, ¿no? A mí me pone nervioso. Nadador olímpico hace mucho. Por eso le puse este reto. Sí, pero tiene que bajar como 12 metros. Y seguro el agua está helada. ¿Cómo aguanta la respiración? No mames. Oh, tiene otra maleta. Bro, ya tiene 700 mil en el bote. Ya basta. Detente. Ya déjalo en el fondo del lago. Vayamos al siguiente. No. Ok, le da igual. Ok, le da igual. En este punto, el auto estaba literalmente en el fondo de este lago de 13 metros de profundidad. Haciendo casi imposible para Mac recuperar los últimos 100 mil dólares. Huevón, con 13 metros abajo. Oigan, no puedo. Está muy oscuro. No hay nada. ¿Ya terminaste oficialmente? No puedo ver el auto, Jimmy. Se fue, sí. Oh, el barco se inclino. Wow, eres muy atletico. ¿Te gusta más este...? Amigo, está mamadazo. ¿Este video? Oh, ¿te gusta más el anterior? Es que el terapia con 13 metros abajo, la presión te... te aplasta, wey. Oh, este video... Mano, ¿qué hill? ¿Por qué no bebe todo el agua y lo saca? Es como 10 veces más intenso. Lo sé. Y aunque esto parecía muy loco, en realidad había 7... Mucho músculo, poco IQ. ...de buzos de seguridad listos para actuar, cuidando que Mac no muriera. Tu premio ahora es de 700 mil, pero de aquí en adelante es todo o nada. Mac debe enfrentar los tres retos de miedo restantes para llevarse sus 700 mil dólares. Este podría ser el más difícil. Ah, no. Es peor que las arañas. Tú entra ya. En este cuarto hay una caja de metal. Para poder avanzar, tendrás que meter la mano en la caja y sacar lo que hay dentro. Y antes de que metas la mano, necesitamos que firmes esto. Dice que no puedes demandarme si algo de lo que hay ahí dentro te hace daño. Solo firma aquí. Ok, ya está firmado. ¿Qué es un animal o algo así? Hay algo en esta caja. Solo sube aquí, metes la mano en estos agujeros y hay una cosa adentro que tienes que sacar. Bro, esto da mucho miedo. Ok. Voy a comprobar que se mueve. Detente. Ok, hazlo ya. Está claro que todavía no lo toca. Pase lo que pase, una vez que lo agarres, tienes que sacarlo. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Tenemos un nuevo sabor crujiente, el sabor chocolate con leche, sabor almendra, que es mi favorito, y crema de maní. Las nuevas y mejoradas barras Feastables ya están en camino. Dales un par de días para verlas en los estantes de tu Walmart, Target, Manilever y no puedo esperar a saber qué les parecen. Ok, Mac. ¿Listo para el siguiente reto de miedo? Jimmy, ya estuve en este mismo cuarto y tuve mucho dinero en juego entonces. Sí. Te diré algo, si me das 500 mil dólares ahora mismo, me voy. ¿Pueden creer lo que dijo? Jimmy. ¿Quién pide 500 mil dólares? 400 mil. No. Escúchame. Si hubieras dicho 200 mil, tal vez 250 lo hubiera pensado. ¿Qué te parecen 350? No. Ok, continuemos. Siguiente reto. Pablo no sabía que caería. Ok, tal vez les mentí. Ese reto no era tan difícil. Pero el siguiente se basa en una de las cosas más terroríficas que he hecho. Tiene que ser una broma. No, man. ¿En serio todavía no adivinas qué es? No, 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 no. En serio, no hay manera. Vamos. En serio, no hay manera, Jimmy. ¿Fue tan obvio saber qué es? ¿Qué lo delató? ¿La lápida con tu nombre? Ay, no es cierto. Para el próximo reto, vamos a enterrarte vivo durante 24 horas. Puta, no, man. Espera, espera. Eso es todo alto. Puedes salir cuando tú quieras, pero no podrás saber qué hora es. Y si te vas antes de las 24 horas, lo perderás todo. Es un buen miedo. Sí. A la mierda, qué cagón, weón. Qué horror. Tal vez te dé frío. No, no lo arruines, por favor. Lo voy a intentar. Esto está en mis pesadillas. Puta, no te pases de pendejo. No le voy a decir cuánto tiempo pasó. Pero es divertido. Pero, ¿qué? Esto da mucho miedo. A mí y el... Yo ahí no podría porque estoy medio claustrofóbico. Ahí yo me muero en dos minutos. Se siente raro decir esto, pero... ¿Me entierran más rápido? Como quieras, Mac. ¡Tráigan a los refuerzos! ¡Esperen, esperen, esperen alto! ¡Ah! El temporizador inicia oficialmente. Acaban de empezar las 24 horas y... Ya me siento mal. Esto no va a ser bueno. Mac, ¿ves la cuerda sobre tu cabeza? ¿Puedes tirar de ella ahora? ¿Es una trampa? No. La próxima vez que tocas la campana, te desenterraremos. Y si el reloj no dice más de 24 horas... Lo perderás todo. Y también quemaré tu casa. Mano, yo sufro de homofobia. Creo que así no es. Creo que así no era. 200 mil dólares. ¿En serio quemarás todo? Así es, todo. Dulce sueños, Mac. Oye, no avientes el walkie-talkie. ¿En serio fui tan predecible? Estoy seguro que lo aventaron. Y ni siquiera estoy arriba. Es mucho más divertido estar de este lado. Y para asegurarnos de que Mac no muera en su propia tumba, va a usar esta pulsera que nos envía directamente su ritmo cardíaco y sus signos vitales. Y no, no le permite saber qué hora es de ninguna forma. Básicamente, tengo que saber cómo medir el tiempo. Esta es mi estrategia. Podría quedarme despierto por dos horas, dormir unas diez horas, y entonces estaré a la mitad del reto, y podría hacer eso dos veces, y lo lograré. Con el plan de Mac puesto en marcha, su primer paso fue pasar el tiempo las siguientes dos horas. No es una barra feastables, pero supongo que me va a calmar el hambre. Pero era muy obvio que se estaba aburriendo rápido. Pero, ¿qué haces ahí 24 horas, weón? Tienes que admitirlo, no hay mucho que hacer ahí adentro. Ese es el punto. Y que Mac se aburriera tan pronto era una señal bastante reveladora de que tal vez no era tan bueno en esto, porque cuando apenas llevaba 45 minutos, su percepción del tiempo ya estaba muy equivocada. Creo que ya van unas dos horas. Voy a pasar como unas diez horas dormido, y así debería llegar a la primera mitad. Aunque la ventaja de dormir es que ayuda a pasar el tiempo más rápido. Primera noche, durmiendo en la tauda. La desventaja es que hace muy difícil llevar la cuenta del tiempo que lleva enterrado. Sobre todo cuando ni siquiera ha podido dormir por más de 30 minutos seguidos. No tengo idea de qué hora es o cuánto pasó. Estoy un poco asustado. Ah, la que mierda, ¿eh? Espero, por amor de Dios, que sean más de 12 horas. Sí, creo que eso ya vamos. Y como cuando yo hice este reto, mis amigos me despertaban a cada rato... ¡Jimmy Young! Pensé en darle a Mac la misma gran experiencia. ¡Despierta, Mac! ¡Estás bien! Bro, parece que te atropelló un camión. Sí siento como que me atropelló un camión. Si tuviera que adivinar cuántas horas llevo aquí, creo que diría... Mientras más tiempo pasaba Mac en el ataúd, menos parecía saber qué hora era. Tal vez ya sea a la hora 16. Y como nos gusta generar mucho suspenso en este canal, por lo que queda de este desafío, ustedes tampoco sabrán cuánto tiempo lleva enterrado. Y aunque Mac estaba... Ni yo muchas semanas. El siguiente era claro que la claustrofobia le estaba afectando. Estar en este ataúd sí da miedo. Miren... Eso. Y que mientras más estoy aquí, peor me siento. Es una sensación rara. Pero al final, cuando vimos que Mac tomó la cuerda, supimos que estaba pensando en tocar la campana. Esa es la cara de alguien que está por sonar la campana. Es imposible que no lleve 24 horas. ¡Fernando! ¡Muchas semanas por tu subter! ¡Bienvenido! Si suben uno de estos videos, al final lo perdí todo. Y la única razón por la que estoy de vuelta aquí, con otra oportunidad, en realidad fue gracias a ustedes. Si arruino esta segunda oportunidad, será por la decisión de estar seguro de que ya pasaron 24 horas. En serio, espero no estar equivocado. No sé cómo hiciste esto por siete días, bro. No me siento bien aquí. Sí. Ya llegaste al punto en el que pierdes flujo sanguíneo en las piernas y sientes que la espalda se te va a caer del cuerpo. Jimmy, estoy pensando en tirar de esta cosa. Sin comentarios. Jimmy, te devuelvo 50 dólares y me dices qué hora es. 50 dólares, bro. Ok, tengo un comentario para ti. Tengo una pala lista, ¿ok? 3. Wow, qué loco si lo va a hacer. 2. Ahí va. 1. ¡Oh! ¡Deténgan el tiempo! Y ahora que Mac tomó su decisión... 23 horas no se continúe. ¡Eros! ¡Grr! Muchas gracias a uno por la su... ...que tenía que hacer. ¿Te importa si les hablo de Shopify mientras te desenterramos? Tiene que ser una broma. Shopify es una plataforma que ayuda a los emprendedores a empezar el camino que quieren. A veces, empezar un negocio puede dar miedo. Como cuando te cubren de arañas o te entierran vivo. Te lo juro, no quieren ser enterrados. Pero Shopify puede ayudar. Si no hubiera empezado mi propio negocio, no habría podido ir a tantos lugares locos como la Antártida y hacer videos como estos para ustedes. Como las miles de millones de personas que ya probaron Shopify pueden empezar a trabajar en su negocio hoy mismo. Mac, ¿quieres saber cuánto tiempo llevas ahí? Siento que no me dirás hasta que me desentierres. Efectivamente. Y una de las ventajas de tener mi propio negocio es que puedo hacer locuras como enviar a un amigo mío al Super Bowl. Mac, Carl y Nolan lanzaron su propio balón a la venta. Y al que logre vender más balones, le voy a regalar entradas para el Super Bowl. Y al que pierda, lo voy a enterrar vivo. Lo importante es que descarguen la App Shop y voten por uno de ellos comprando el balón de Nolan o el de Carl. Y ahora que puedo pagar este video, veamos si Mac pierde esos 700 mil dólares. ¡Hola! ¡Hola, Jimmy! ¡Eso es! ¡Bienvenido al mundo exterior! Ahora que estás fuera del ataúd, veamos si estuviste ahí por 24 horas. Si el número que revele es menor a 24 horas, pierdes los 700 mil dólares. ¡Ah! Siento que voy a... Dos publicidades en su video de Mr. Bill lo metieron, weón. ¡Uno! ¡A la mierda! Lleva 36 horas, weón. ¡Eso es todo! ¡Sabía que sí podía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo miedo! ¡Felicidades, Mac! Esto significa que ahora estás a solo un desafío de ganar todo este dinero. ¡Sigamos! Tal vez deberías bañarte primero. ¡Sí, creo que apesto! ¡Sí, un poco! Hasta ahora en este video, Mac me ha demostrado que es muy difícil de asustar. Pero el reto final de este video tal vez sea el peor miedo de Mac. Y lo digo porque el reto final de este video es una reflexión idéntica de aquel reto en el que perdió la última vez. ¡No mames! ¡Pon esto frente a tu cara! ¡No veas! Ok, no estoy viendo. Ok, sigue con los ojos cerrados. No lo sabras. No, amigo. Sigue camino. No, aún no lo sabras. Más rata. Humano rata. Mr. Rata. Mr. Rata. El de Mr. Rata. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No voy a hacerlo también! Ya, vende aquí. ¡No! ¡Jimmy! ¡No quiero volver a hacer eso! ¡No quiero hacer eso! ¡Párate aquí para que las cámaras te vean! Ok. El último reto es el miedo al fracaso. Recreamos el set donde perdió 800 mil dólares en este video. Mr. Rata. Las reglas son muy sencillas. Hay cuatro etapas. Cada una tiene su propia galleta con una forma. Tienes que cortar todas las formas sin romper ninguna galleta. Pero si rompes una galleta pierdes 700 mil dólares. Y en tu caso específicamente sería la segunda vez que pasa. Tengo pesadillas con esto, bro. No quiero vivirlo otra vez. ¡Qué bien! Porque te tengo una oferta. Puedes irte ahora mismo y llevarte estos 300 mil dólares o... ¡Puta madre! ...si terminas este desafío final ganarás 700 mil dólares. ¡Aaah! Esta es una decisión muy, muy importante. Sí, porque no es tanto, ¿verdad? Mi mayor miedo es que insulten a mi hijo con que su papá veía a nadie. ¡Qué mierda! Oh, Dios mío. Si perdieras otra vez, serían 1.5 millones de dólares perdidos en este set. ¿Estás seguro? Lo sigue considerando. Mac, sé que esto es difícil, pero vas a tener que tomar una decisión. ¿Quieres irte a casa con 300 mil dólares o quieres arriesgar todo en el desafío final? Ok, sí, lo voy a hacer. Ok. Y la verdad, me alegro. Quiero que ganes el premio entero. Si ves el iPad que tengo aquí, este es exactamente el tiempo que tardaste en pasar las cuatro etapas la última vez que hiciste este reto. 34 minutos y 54 segundos. Así que ese es exactamente el tiempo que te voy a dar esta vez. Y empieza... ahora. No rompas la galleta cuando la abras. Eso es. ¡Hala, mira! Está temblando, huevón. Aunque esté haciéndolo más rápido, puede que no sea lo mejor para él, porque si rompe la galleta por accidente, pierde. 34 minutos. ¿En serio salió tan rápido? ¡Escaneo, escaneo, escaneo, escaneo! Verde. Lo construimos diferente al de la última vez. Así que me voy a tomar mi tiempo cortando el círculo. ¡Rápido! Lo está haciendo muy rápido. Porque es más difícil de abrir. Porque es más difícil de abrir. Porque estás muy alterado. ¿Quieres que lo haga? Ábrelo. A ver si tienes. Manito. Ok, sí es difícil abrirlo. ¿Por qué me lo regresas? No quiero ser responsable de eso. Ten cuidado. Yo quiero mirar el piso. Yo quiero mirar el piso. Yo quiero mirar el piso. Mac, deja de romper mi sed. No tienen que ser esto más fácil de abrir. En serio, no hay prisa. Literal, aún tienes mucho tiempo. De hecho, deberías ir más despacio en este, porque es más complicado. Esto es muy difícil. Pero nada como el paraguas. Bien imbécil sería que pierda a Ian. Bro, qué difícil. No, la cagó. Oh, no es cierto. La cagó, más huevón. Bueno, ya no necesito esto. Yo... No mames. Tal vez no se rompió tanto. Oh, ok. Todavía le quedaban veintinueve minutos. Hizo los primeros dos en cuatro minutos. No sé por qué hice esto. Puta madre. Falle dos veces. Ven, dame la mano. No, Jimmy, por favor. No quiero irme a hoy. Dame la mano. Dame la mano. No, bro, ni siquiera sé cómo me siento ahora. Es que... Pobre huevón. Me quedaba mucho tiempo. Sí. La verdad es que no sé por qué lo estabas haciendo tan rápido. El paraguas. Es que... Es que en ese te tardas toda la vida. Sí. Ok. Mac me dijo en este video que no había nada que pudiera hacer para asustarlo. Y después de hacerlo pasar por arañas, un auto que se hundía y más cosas, en serio empezaba a creerle. Suerte, amigo. Lo único que acabó afectando a Mac fue el miedo a su propio fracaso. Bien imbécil. Eso fue edición, ¿no? Qué mierda, ¿qué dónde se tiró, güey?